El Espíritu Santo Les contaba que te amaba de verdad Y al mirar que mis ojos se nubearon Ellas mismas también querían llorar ¿Por qué te fuiste sin decirme ni un adiós ni nada? ¿Qué cosa te hice para dejarme así? Tal vez la vida por el tiempo te recuerde algo Y a tu regreso verás que todo terminó por ti Tal vez la vida Con el tiempo te recuerde algo Y a tu regreso verás que todo terminó por ti Y a tu regreso verás que todo terminó por ti